En el siglo XVIII, una bestia acabó con buena parte de la población de una región francesa. Los propios dragones del rey fueron a la cacicatura de esa bestia, una bestia del maligno según decían. Cazadores de toda Francia, porque la recompensa era cuantiosa, querían localizar a lo que se intuía, podía ser un enorme, un gigantesco lobo. De lo que ya aconteció, os va a contar Bruno Cardeñosa en el capítulo 81 de Nuestros Enigmas del Mundo. Algunos ya lo habéis visto en esa película, recientemente estrenada, ya en vídeo, Pacto de Lobos. La verdadera historia la cuenta Bruno Cardeñosa. Entre 1764 y 1767, un animal desconocido llevó el pánico al corazón de Francia. En la comarca de Llovodán, en la región de la Overnia, el monstruo se cobró 121 víctimas. Decían que era parecido a un lobo, pero de enorme tamaño y con un poder devastador e inimaginable. Le calcularon 100 kilogramos de peso. El pueblo creyó que era el mismísimo demonio. Los hechos, perfectamente documentados, obligaron al rey Luis XV a intervenir. El 30 de junio de 1764, la bestia atacó por primera vez. La víctima fue una niña de 14 años de la aldea de Uvax. Durante ese mismo verano acabaría con la vida de otras dos niñas, dos niños y una mujer de 32 años. Ya en el invierno, el sanguinario y animal incrementaría su macabra lista de víctimas. Mataba dos veces cada semana. Casi siempre niñas y mujeres y casi siempre humildes campesinos. Primero arrancaba de un solo bocado la cabeza de las víctimas, lo que nos da una idea del tamaño de su mandíbula. Luego, con sus afiladas garras, extraía el hígado y otras vísceras. Antes de comenzar el siguiente verano, la bestia del Yevahudan se había cobrado ya 54 vidas, 40 de ellas a niñas y jóvenes. La corona intervino, enviando hasta la comarca una tropa de dragones, las fuerzas de choque del monarca. Cuatro compañías de esta caballería se desplazaron al lugar de los hechos. Monsieur Gamel, el comandante de aquellas fuerzas, dirigió las batidas. Él mismo llegó a ver a la bestia. Quedó boca y vierto. Era tan grande como su caballo. Saltaba más. Era más ágil. Le disparó, pero como él mismo dijo, las balas parecían no traspasar su piel. Una de las personas que pudo ver a la bestia fue un culto campesino de la comarca que llegó a colaborar estrechamente con las fuerzas reales. Se llamaba Jacques Denisse. Atendamos a su descripción. Ante todo es muy diferente a cualquier lobo. Tenía el lomo rayado con una larga línea negra que iba del cuello hasta la cola. El color de su cuerpo era rojizo. Juraría que tenía el morro afilado, una cola muy larga y fuerte, extraordinariamente móvil. Las fauces eran desmesuradas. Un año después del comienzo de los ataques, el número de víctimas siguió creciendo. De poco sirvió a la presencia de los dragones que no solo se las veían con la bestia, sino con los grupos de cazadores que les tendían emboscadas y pistas falsas. Al fin y al cabo, la recompensa por acabar con el animal era jugosa y en más en aquellas tierras azotadas por la necesidad. Mataron decenas de lobos, pero en el verano de 1765 las víctimas volvieron a incrementarse. Más de una decena de ellas. El animal seguía suelto, y su comportamiento no se asemejaba al de un lobo común. El rey envió a aquellas tierras a su arcabucero mayor, Antoine de Bonteners, dijo haber atrapado al animal, y lo llevó en presencia de Luis XV. Se trataba de una loba macrocefala de unos 30 kilogramos. Nadie en Yevaudan pensó que ese animal fuera la verdadera bestia. Al cabo de unas semanas, volvió a matar. La búsqueda adquirió tintes irracionales. Los sacerdotes aseguraban que Dios estaba permitiendo al demonio cobrarse las víctimas de las mujeres más lascivas. Los nobles, por su parte, acusaron a los cíngaros nómadas. Decían que las bestias de sus circos habían escapado. También se apuntó a un joven muchacho llamado Antoine Chastel. Esta hipótesis fue precisamente la que se impuso en el guión de la película El pacto con los lobos. Chastel había recorrido África con una compañía comercial. Aún muy joven, con 19 años, volvió a la región. Criaba mastines alcivestrados, lobos, leones y tigres. El pueblo llegó a pensar que había cruzado a estos animales hasta dar con la bestia. Creían que el híbrido lo cubría con una coraza antes de salir a atacar, pero nunca pudo demostrarse. Es más, el padre del muchacho, Jan Chastel, se convirtió en uno de los más tenaces buscadores de la bestia. Y dicen que fue él quien lo abatió. Lo hizo disparándole con una bala hecha a partir de la plata fundida de una medalla de la Virgen. El monstruo fue llevado ante el rey, luego fue embalsamado y sus restos años después desaparecieron. Era algo parecido a un lobo gigantesco de fauces enormes. Pero pese a ello, en Jebaudán aún se producirían más muertes hasta que poco a poco, la bestia dejó de matar.